¡Hola chicos! Yo soy Lucía y estáis en mi canal Miss Lucy y Peluca. Hoy os quiero presentar a mis amigos gatitos. Este es el Eddie, es un chico. Y esta es Triana y es una chica. Vamos a darle el biberón. No quieres. Vamos a jugar a otra cosa. Vamos a buscar a salir. Hoy la Triana es la ojita y es mojito. A este polvo es de noche y casi no se le ven los ojitos. Vamos a andar a dos patitas. ¡Hola chicos! Nos ha visto en la ojita. Está me andando muy bien a los patas. Ahora toca despedirnos. No olvides de darle a like y al botón rojo que está aquí abajo. Y tampoco a la campanita para que YouTube te dé las notificaciones de mis nuevos vídeos. ¡Adiós! ¡Muah!